Saludos amigos de las redes sociales, en esta ocasión les traemos una edición especial de Noticias Mirex con un resumen de la importante agenda de trabajo agotada por el presidente Luis Sabinader y el canciller Roberto Álvarez en el marco del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Veamos. Esta semana el canciller Roberto Álvarez acompañó al presidente Luis Sabinader en su viaje a Nueva York, donde agotaron una intensa agenda de trabajo en la que la principal actividad fue la participación del mandatario en el 76º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas. Durante su discurso ante la ONU, el jefe de estado llamó a la comunidad internacional a asumir con urgencia la crisis que enfrenta Haití, ya que esta puede desbordar las fronteras y reiteró que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de ese país. Sabinader abogó además porque los países que generan más dióxido de carbono paguen las enormes inversiones que se requieren para restaurar los recursos naturales afectados por el calentamiento global. Nuestro representante permanente ante la ONU, el embajador José Blanco, como vicepresidente del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, dirigió los trabajos del segundo día de debates en la Asamblea General. Hace casi 30 años que República Dominicana no ocupaba esta posición. Por otro lado, luego de una reunión en Nueva York de los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá, el canciller Álvarez ofreció una rueda de prensa junto al viceministro Rubén Silié y el director de gabinete del Mirex, Miguel Núñez Herrera, donde se informó que estos países firmaron un comunicado en el que expresan su profunda preocupación por la situación haitiana e instruyeron a sus cancilleres para que, junto a organismos internacionales, se estructuren de manera inmediata soluciones concretas, integrales y sostenibles para afrontar dicha problemática en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores acompañó al presidente Abinader en reuniones bilaterales por separado con los mandatarios de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien agradeció la generosidad del país por la donación de las vacunas contra el COVID-19 que recibió su nación, y con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Otras reuniones bilaterales fueron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de la Asamblea General, Abdullah Shahid, con David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, con la directora ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, y con el economista y profesor de la Universidad de Colombia, Jeffrey Sachs. En tanto, el canciller sostuvo encuentros con sus homólogos de Chile, Andrés Alamand, y de la India, Subrahmaniam Jain Shankar. A este último, Álvarez agradeció la donación de vacunas anti-COVID que el gobierno de la India hizo a República Dominicana. El canciller dominicano además se reunió por separado con el secretario adjunto iberoamericano, Marcos Pintagama, y con los cancilleres de la Comunidad del Caribe, CARICOM. La agenda del presidente Abinader y el canciller Álvarez en Nueva York además incluyó su participación en el acto de reconocimiento a través del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior a 37 criollos destacados en los Estados Unidos por su trayectoria, aportes y acciones en favor de los demás necesitados. También se realizó en la Gran Manzana un consejo de gobierno de manera virtual y presencial y un acto organizado por el Consulado de Nueva York para dar la bienvenida a cientos de hijas e hijos de dominicanos que nacieron en los Estados Unidos y obtuvieron la nacionalidad dominicana. La delegación dominicana que acompañó al mandatario en este viaje oficial estuvo integrada además por la primera dama Raquel Arbaje, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán, la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro y el asistente del presidente Eileen Beltrán. La agenda del canciller en Nueva York continuó este jueves con una reunión organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y la Secretaría General Iberoamericana, entre los cancilleres de los 22 países de Iberoamérica donde el canciller Roberto Álvarez se refirió a la preparación de la próxima cumbre iberoamericana que se realizará en nuestro país para finalizar la Secretaría ProTémpore de la Conferencia Iberoamericana. Además, Álvarez sostuvo una reunión con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, Gualfredo Fernández, en la cual trataron temas de interés entre ambas naciones hacia la recuperación económica post-pandemia. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores firmó el establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Grenada. Nuestro país también dejó iniciadas sus relaciones bilaterales con Samoa. El canciller Roberto Álvarez participó en un almuerzo del Sistema de Integración Centroamericana junto al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia, y los cancilleres de Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y el vicecanciller de Honduras, José Isaías Barahona. En el marco del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Roberto Álvarez sostuvo una reunión bilateral con Amina Mohamed, vicesecretaria general adjunta de ese organismo. No olvides que si quieres ampliar estas y otras informaciones puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o consultar nuestro portal web www.mirex.gov.be Empezamos. ¿Qué es lo que te dio al final? Se discoveredas en el marco del ESA para que tuve mundial, buscamos un palito de La red. La red.